Uno sabe que en estos días se ha hecho viral, yo no sé si es en Argentina o en México, una mujer que sale hablando así, que dice unas cosas muy raras y afirma hablar con alienígenas. Yo creo que tenemos su versión acá, pero que habla con los muertos. Doctor Luis, o se explica o me pierdo. Porque Yolanda Díaz está viendo a Franco. Ah, sin veridad es. Sí me explico, ¿no? O sea, a estas alturas, salir con esto de Franco. Claro, esos mensajes tienen un público muy definido, pero yo creo que ese público en España cada vez es mucho más pequeño. Y es un absurdo. Eso por un lado. Por otro lado, ya creo que dije yo aquí la semana pasada que yo en particular no le doy mayor credibilidad a ninguna de las encuestas que veo publicadas. Porque tú ves una encuesta, te presentan el arco, te dicen fulano va a sacar tanto, el otro tanto y el otro tanto. Pero tú no ves ni la ficha técnica, ni la forma de muestreo, ni el porcentaje de error. Entonces lo acaba de decir la señora Cintia. Hay encuestas con un porcentaje, con un 80% de error. Y eso no es una encuesta. Eso es un instrumento de propaganda. ¿Qué va a pasar o qué preveo yo que puede ocurrir? Que sin duda ganará el señor Juanma Moreno, ganará el PP. Creo que Vox va a tener una participación o va a obtener un porcentaje de escaño muy superior. Y que entonces ahí vendrá el dilema como el de Castilla y León que en extremis se concreta. Entonces estarán así como decía el chavo, no, si lo hago, entonces si lo hago, no lo hago y tal. Hasta que no le toque otra sino hacerlo. Pero eso está por verse. ¡Gracias!